Según el informe de la criminalidad en Costa Rica, el 74% de las denuncias corresponden a robos en vivienda, el 3% a causa de asaltos y el 23% restante incluye otro tipo de fraude. En el 2012 ocurrieron 394 homicidios, 79 menos que el año anterior. La mayoría de los asesinatos ocurrieron por discusión, riña o venganza. Es una tasa importante. Aquí estamos hablando de que tenemos homicidas comunes y silvestres, no tenemos homicidas seriales, porque podría haberse colado algún homicida serial, pero con algunas otras tendencias. Pero la mayoría, el 98% de los homicidios son homicidios que se dan por un asunto de van a cometer un delito o están eso que dijimos repeliendo la acción criminal. Entre los delitos violentos reportados está un asalto cada 48 minutos, robos a vivienda cada 12 horas, robo de vehículos mediante asalto cada 13 horas y una violación sexual cada 16 horas. En términos generales, los delitos disminuyeron excepto el robo de vivienda y el hurto a personas. En la normalidad de la policía, en los homicidios cotidianos en los que se denuncian ahí que va a 1.1 al día, creo o algo así, la policía va resolviendo más o menos el 75% de los delitos. También hay que tomar en cuenta que la de los homicidios son cifras dinámicas, porque en diciembre murieron personas registradas para nosotros hasta el 31, pero también quedaron personas heridas de algunos actos. Para el director del OIJ, el reto principal del 2013 será mantener la tendencia interanual de los delitos de interés, procurando una disminución en la criminalidad registrada en general.